Eh, Nuria y yo nos conocemos desde hace 20 años, ella puede contar intimidades mías, yo puedo contar intimidades suyas y hay un consultorio al final que todavía no hemos hecho casi nunca las cartas. Y aquí hay un botón del pánico por si alguien se siente incómodo con alguna de las historias y pasamos la línea roja. Ya. ¿Vale? Cinco vidas tenemos cada uno. La semana pasada utilizamos ya una a los dos. Una a cada uno, sí, porque ya nos metimos en el barro de una forma... A ver, yo confesé que me había hecho una operación de cirugía estética. Que es el tema. Pero, claro, me pregunto ¿de qué? Y yo ahí di al botón. Yo ahí ya y gasté una vida. Pablo dijo que el mismo se había operado gastó otra. Entonces, a ver, la gente ha especulado muchísimo, Pablo. ¿Por qué? Pues porque claro, de dos, pues coba. Entonces, que si, pues eso, que si el culo... Pero no vayas tan deprisa, ¿los pechos sí o no? No. ¿Vale? Una, a lo mejor uno. Los pómulos. Uno de los dos. Los párpados, el cuello. La subida. El cuello. Sí, todo. Hasta las rodillas. La gente dice que si te has operado de las rodillas. ¿Eh? Bueno, es que hay una operación de las rodillas. Yo sí, yo me he operado de los meniscos dos veces aquí. Y te han quedado monísimos. Es verdad, hay una operación, es muy humillante esto que voy a contar, pero porque hasta que no te lo dicen la primera vez no lo sabes. Que se llama cuando se te caen las madalenas. Y es que las rodillitas... Pero eso no son las rodillas, Pablo. No, por favor. Las rodillas se van cayendo y entonces de repente hay ahí como unas arrugillas y hay gente que se lo opera. Pero yo no sabía que se operaba la gente de las rodillas. Pues a mí me lo contó uno que se operó, que yo pensaba que no podía doblarlas. O sea, para que las madalenas no te caigan, te operas las rodillas. ¿Sabes una cosa, Nuria? ¿Qué? La semana pasada tocaste el botón... Sí. ...porque no querías que nadie supiese de qué parte del cuerpo te has hecho la cirugía estética, pero lo he averiguado. ¿Lo sabes? Eso sí, lo sé, lo sé. Tú no lo sabes. Lo sé, lo sé. ¿Quién te lo ha contado? ¿Mi padre? No, tu padre no. ¿Serio? No puede ser. Espera un momento, a ver. ¿Tu marido? No te lo ha contado. No te lo ha contado. Si tú ni eso lo sabías. Yo no lo sabía, pero tu marido sí que lo sabía. ¿Algo notó? Lo... A ver, Nuria, acaba la frase. Cuento la parte y ya está. No ha sido los muslos, no ha sido tal. No, pero no puedes contarlo. Blancamiento de... Yo dije que si lo contaba alguna vez, que lo contaría aquí. Ya sabiéndolo, como lo sabemos... Pero a ver, es que es un trauma. Pero te lo quitas. ¿No te vas a quitar el trauma? Nuria Roca se operó... Espera un momento. De las orejas. ¿Qué dices? Ya está, ya le he dicho. ¿Tienes tres orejas? Te operaste de las orejas de soplillo. Pero ¿cuál es el problema? No, eso no tiene... No pasa nada. Lo voy a matar. No, porque yo te adoro. A ver, es que esto... Esto no lo sabe nadie. Pero Pablo... No lo sabía. Cuando dices las orejas, ¿te refieres a las orejas? Por supuesto. A ver, las... ¿Por qué yo no quería contarlo? Porque de verdad, que es un trauma. ¿Qué te pasa a ti con las orejas? Bueno, imagínate tu infancia. Emilio, los niños, cuando salen de la piscina... Sí. Todos salen así con la cabeza para afuera, ¿verdad? Pues yo me pasé toda la infancia así, saliendo de la piscina así. Ay, pobrecita. Claro, porque tenía las orejas de soplillo. Pero para... Ahora, si tú me ves, cuando yo me retiro el pelo, hago así. Porque claro, eso no se olvida. Ah, no sabía. No, no, no. Claro, hago así, porque yo sueño que se me despegan. Pero eso... Eso antes estaba complejo, pero ahora ya nadie tiene complejo. Pero que no ríais. Que es verdad. Que es lo primero que preguntabas en los partos. Yo en los partos, yo no preguntaba si el niño venía bien. Preguntaba si tenía las orejas pegadas. ¿Es verdad? Es verdad. Mira, te voy a contar una cosa curiosa. Tú sabes que los cirujanos plásticos no saludan a sus clientes. ¿Qué? Y yo esto lo descubrí, me parece una cosa curiosísima, porque fui a una fiesta y yo digo, uy, yo creo que ese es el médico que me operó de las orejas. Entonces me fui a saludarle y hizo... Y yo digo, pero no se acuerda ni de mí ni nada, y si me operó. Y entonces, luego en una parte me dijo, no, es que nosotros nunca saludamos para que así la gente no sepa que tenemos ninguna vinculación. Ah, qué bueno. Que nadie sepa que tengo una vinculación. No lo sabía. Me parece un detalle por parte de los médicos. Es un detalle, es un detalle. Quiero decir que como lo que he hecho no está bien, y lo estás encajando con mucha deportividad, lo justo es... Dúsa, déjame que te diga una cosa más. Sí. Cuando tú eres adolescente, claro, si tú tienes un novio, bueno, acércate. Ya estamos otra vez. Luego empieza la gente a decir... Y claro, y pues el novio te toca el pelo, ¿no? Y te hace así. A mí cuando me tocaban el pelo, solamente para que no descubrieran las orejas, que no sabes el manotazo que yo daba. En las orejas, claro, los desorientaría muchísimo. Claro, exacto. No era ahí donde me esperaba. En otras zonas, no, pero el pelo no me lo podía tocar. No toqué al resto. Pero de verdad. Bueno, me parece fantástico. Y bueno, lo solucioné, lo solucioné. Pues las que están pegadas. Me pasé una semana con la cabeza vendada, porque en aquellos tiempos no había los métodos de ahora. Estuve a punto de tirarme por la ventana, porque duele mucho. No se había inventado la grapadora todavía, claro. Y bueno, pues oye, pues muy bien. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Nuria es muy honroso. Y lo justo es que se te devuelva una vida. Hombre. Porque... Lo has contado. Mira, ya la tengo. Recupero mis cinco vidas. Pensaba que lo justo es que tú contaras de qué te operaste. Ya la utilicé para no contar de qué me había operado, pues ahora. Oye, Nuria, es que... Está todo fetén. Tengo fotos. ¿Qué? Tengo las fotos. Dentro fotos. No tienes fotos. No tienes fotos. No, eso no. No puede gastar la vida otra vez. No, no. Una cosa es que yo lo cuente, una cosa es que confiese y otra cosa es que se vean las fotos con las orejas de soporte. Yo quiero ver los cachopos, Julia. Digo, Nuria. No, no. Emilio, ¿qué te parece? ¿Eso es una jugarreta? Eso, me parece muy feo. ¿Claro? ¿Se ve en la foto? Sí. Hombre. La sección va de eso. No. Yo tuve una foto tuya también, ¿eh? Ah. Oh. ¡Chancha! ¿La tienes aquí? No, pero fíjate, tengo una... Me da mucha rabia porque tengo una foto que me dieron ayer que no había visto desde hacía... Bueno, desde hacía treinta y pico, cuarenta años y era una foto de Antonio y yo tocando, yo con barba, con el pelo largo, Antonio al lado, tocando la guitarra y tocando la guitarra y tocando la guitarra. Ahí va. Es una rara y la tengo por... Qué pena no traerla porque hubiéramos puesto esa foto y no hubiera especulado Pablo con que tiene material inédito. No, no, has pulsado la vida, lo dejamos aquí. No, hombre, claro, por favor. Ya está, yo tengo cinco... No, ahora tengo cuatro vidas. Ah, tienes cuatro de la vez. Pero la foto de Pablo te la doy yo luego a ti. Venga, y la pongo yo. Ya veremos. Gracias, Nuria. Hasta luego.